¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Camotito y el día de hoy le echaremos un vistazo a la primera parte de la colección de los Jóvenes Titanes en Acción 2022 de la Cajita Feliz de McDonald's. Bienvenidos amigos otra vez a la reseña de una nueva promoción de la Cajita Feliz de McDonald's. Pero me parece que la Cajita ya no está siendo tan feliz como antes. La pobre caja de imprimida. Y es que por segundo mes consecutivo en los McDonald's de Estados Unidos están dando juguetes de papel. Corrección, están dando papel en lugar de juguetes. Esto lo vimos ya en enero 2022 con la colección de Zinc 2. Y ahora las siguientes víctimas son los Jóvenes Titanes en Acción con su promoción de febrero 2022. Y esto es preocupante amigos, verdaderamente preocupante. ¿Acaso estamos presenciando el fin de los juguetes de plástico de McDonald's? ¿Acaso tendremos ahora puros juguetes reciclables? ¿Puras cajitas infelices? El tiempo lo dirá mis amigos. Pero por ahora pues no me gusta mucho lo que veo. Tiempos oscuros se acercan Harry xd xd xd. Pero bueno, el hecho de que sean papeles no va a detenerme de seguir haciendo mis reseñas. Y si quieren mi opinión sincera sobre esto, pues lo estaremos discutiendo a lo largo del video. Entiendo que quieran reducir el uso de plástico para cuidar el planeta y eso sí, claro que lo entiendo y es muy muy bueno. Pero pudieron haber considerado otro tipo de soluciones. Por ejemplo, la de empaque de cartón pero juguete de plástico. Porque la envoltura antes sí era pura basura contaminante y bueno, eso sí era desperdicio, pero el juguete no. ¡El juguete no! Los juguetes son coleccionables, o bueno, eran coleccionables. Pero... Yo no me hables don payaso, no quiero volver a verte. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡En tu cara payaso! Para la colección de los jóvenes titanes tenemos también 8 juguetes. 8 cajitas de cartón. Y el día de hoy, pues vamos a ver las primeras 4. Comencemos pues con la cajita número 1 que está hasta arriba. Y como las damos primero, comenzamos hoy con Starfire. Aquí la vemos bien alegre como siempre. Usando sus poderes y tenemos aquí su nombre escrito Starfire. De este lado tenemos escrito que la caja es 100% reciclable. Y bueno, lo puedes reciclar si quieres, te suplica que lo recicles. Y en la parte de atrás tenemos una pequeña actividad. Y dice, ayuda a Starfire a encontrar a su mascota, Silky. Y es básicamente un laberinto. Aquí comenzamos con Starfire y el chiste es llegar hasta acá abajo con Silky. Pero si te equivocas de camino, puedes terminar aquí con Robin, con Mamá Puedo, o peor aún, con las abejas. A mí una vez me picó una abeja. ¡Tú eres una abeja, menso! ¡Ah, entonces creo que fue un chile colorado! ¿De qué estás hablando? Abramos pues esta cajita, amigos, para revelar todo el contenido. Así que bueno, por aquí arribita se abre. Vemos ahí la cajita feliz. La sonrisa de la cajita feliz. Muy bien, abrimos y tenemos ahí... Vaya, bastantes papeles, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué es todo esto? A ver... Ok, es un papelón. Un papelón y unas stickers. Y tenemos aquí... ¡Ah, miren! ¡Crayones! Sí, lo que siempre quise. Crayones de Teen Titans Go. Ok. Tenemos aquí unos crayones en una bolsita. Vamos a sacarlos. Muy bien, tenemos aquí un color morado y una rosita. Tenemos ahí a Starfire con unos ojitos bien tiernos. Muy bien, muy bonita. Y del otro lado tenemos aquí... ¡Ah, miren! Es la misma carita de Starfire, pero los colores son verde y naranja. Muy bien, dos crayones iguales. Y luego tenemos a ver esta cajita de stickers con varios personajes. Miren, nada más ese Robin bien chistoso. ¡Ah, las abejas! Tenemos ahí al cyborg, el diario. Muy bien, el pequeño pony. La cajita feliz. Starfire. Raven. Meditando. Y ahora sí, lo más importante, ¿qué es esto? Es un tremendo papelón. A ver, vamos a desenrollarlo. Ok. Ok. ¿Saben qué? Esto creo que ni siquiera va a caber en la cámara. Miren. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver. ¡No manches! ¡No manches! No, hombre, esto ni de chiste va a caber en la cámara. Ni... ¡Ay! Vaya, amigos. Pues esto que nos dan es un tremendo póster de Starfire, pero está gigante. Miren, nada más lo tuve que colgar aquí en la puerta para que se pueda ver por completo. Y bueno, vamos a ver aquí algunos easter eggs. Tenemos ahí a Cinderblock. Tenemos ahí a las abejas. Por aquí está Robin. Starfire. ¡Muchas abejitas, eh! Tenemos ahí el colchoncito. Vamos a ver el peine. Ahí está la princesa Silky. Muy bien, buena referencia. Tenemos, por supuesto, Starfire gigante. Gigantísima. Aquí al osito de peluche. El diamante. Las palmillas. El rimel. Tenemos ahí a Teen Titans Go. Por aquí está Raven. El diario de las cosas que le gustan con el corazoncito. Por acá tenemos más peluchitos. Más cosas tiernas. Ahí... Otro rimel. Tenemos ahí floresillas. La bola de disco. Muy bien. El pony. Muchas cositas. Y dice, puedes encontrar todas las imágenes escondidas de ese planeta, supongo. Y bueno, son ocho. Bueno, pues ahí está el primero. No, este no cuenta. Tenemos ahí uno. Por aquí veo otro. Dos. Y bueno, ahí pueden encontrar los ocho. En este póster enorme detrás que pusimos en la puerta. Gigantísimo este póster, ¿eh? Comparen nada más el tamaño capotito contra el del póster. No, hombre. Esta cosa está gigante. Pero eso no es todo. Pues por detrás tenemos algo más. Entonces vamos a darle la vuelta al póster. Y si lo pegamos de reversa, mami, lo que tenemos aquí es un cómic gigante. La primera parte de lo que parece ser una historia de cómics de ocho partes diferentes. Y bueno, ahí lo pueden leer si quieren. Vamos a verlo un poco más lento. Tenemos ahí una pequeña historia. Que se llama El Creativo Cleanup. Más bien la limpieza creativa, parte 1. Tenemos aquí la torre de los titanes. Tenemos ahí a Robin discutiendo con sus compañeros. Muy bien. Después tenemos aquí al chico bestia con Cyborg. Después a Robin silbando con Starfire. Y luego parece que aquí tenemos a Raven enamorada. Tenemos ahí a Cyborg bien emocionado también. Y luego llega este tipo villano que se llama Mad Mod. El Mad Mod. Muy bien. Parece que es un decorador. Y bueno, ahí tenemos a las personas que lo escribieron. Que lo dibujaron, que lo editaron. Y bueno, es un bonito cómic. Gigante. Para colorear, supongo, con los colores que nos vinieron. Y bueno, amigos. Pues puede que sí, solo sea un papelazo. Pero bueno, está medio entretenido. Porque al menos nos dan los colores. Y aquí puedo empezar a colorear al chico bestia. De verde, porque pues es verde, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, obviamente no voy a estar coloreando todo el video. Pero está medio divertido ahí poder colorear el cómic. El propio cómic del chico bestia. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Y mejor vamos a ver qué más tenemos. ¡Ah, Tito! ¿Cómo pudiste? ¡Me saliste de la raya! Pues está chulo el póster y están bonitas los stickers. Creo que son muy buenas referencias. Hubiera preferido mil veces una figura en vez de esto. Pero bueno, está entretenido. Y se nota que le metieron trabajo al cómic. Así que eso sí se agradece mucho también. El problema es doblarlo otra vez para volver a echar en la caja. Pero bueno, sí es posible. Entonces, bueno. Aquí lo guardamos y vamos a ver el siguiente. La siguiente cajita que seguramente va a ser lo mismo. Pero más barato. Digo, más diferente. Sigamos ahora con la cajetilla número 2 de la colección. Y aquí tenemos a Robin. El Robinazo. ¡Aparezco en la portada! ¡Au! ¿Lo ven? Este sí es un juguete de McDonald's. ¡Ah, los viejos tiempos! Ah, viejo. Soy del 2017. Cuando McDonald's tenía sentido. ¿Estás bien, capote? Bueno, amigos. Pues está chida la portada. Me parece que tiene buen diseño. Y por atrás tenemos otra actividad. Y dice, titanes, hagan equipo. Usa las stickers para ponerle los titanes junto a Robin. Y así derrotar al molusco matón. ¡Bla, bla, 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 bla! Bueno, pues entonces tendremos que sacar las stickers y todo el resto del contenido para derrotar a ese monstruo. Entonces, otro papelucho. Este es igual que el que ya vimos seguramente. Nada más que con otro póster y seguramente otra actividad. Pero bueno, sacamos aquí el papelón. Salen las stickers también. Por aquí están, muy bonitas. Se parece mucho al cyborg que vimos la vez pasada. Y tenemos aquí, vamos a ver, los crayones de colores diferentes. Bueno, al menos eso es agradable. Tenemos aquí, vamos a ver las crayolas. Tenemos ahí al Robin en acción. Un color amarillo y uno verde. Y por acá la misma foto de Robin en acción. Pero este es un bicolor azul y rojo. Este sirve mucho para la escuela. Bueno, antes en la escuela presencial. Ahora en línea, pues quién sabe si todavía se usan estos. Pero bueno. Sí, abuelita. Ya nos contaste cuando ibas a la primaria. Vamos a dormir. Vamos a echarle un vistazo más de cerca aquí a las stickers. Tenemos a Starfire, una bola de disco. Tenemos a Raven usando sus poderes. Tenemos al cyborg bien emocionado. Al chico bestia. Una luna. Un planeta. Un pulpiti. La cajita feliz. Y tenemos aquí una regadera. Ahorita ponemos las stickers en la cajita. Pero primero vamos a ver el póster gigante. Y hay que desenrollar esto. Y bueno. Tenemos a Starfire ahí en la portada. Y miren nada más. Otra vez va a estar gigante. Y no va a caber aquí en la cámara. Pero tenemos aquí un Robinson tremendón. Y bueno amigos. Pues aquí tenemos el póster de Robin pegado a la pared. Un super póster pegado en la pared. Como la mosca. Y bueno. Tenemos ahí aquí la actividad. Que es encontrar diferentes R's. El símbolo de Robin. Y dice que son ocho. Entonces bueno. Ahí vamos a echarle un vistazo para poder encontrarlas. Tenemos por ejemplo ahí una. Y vamos a ver. Tenemos ahí el rayito. Dice Crash. Un planeta. Tenemos ahí al Cyborg. Que se hizo gigante. Con un edificio. El carro volador. Tenemos ahí otra R. Al Gusanator. Tenemos ahí unas tuercas. El perrito. Otra vez las abejas. Muy bien. Tenemos ahí a la cangura. Tenemos el origami. Ahí las flechas. Esta parte roja. Que ya está coloreada. Tenemos por aquí el pedorrín. El pedorrín bien feliz. Ahí tenemos otra R. Casi se me pasa. Tenemos ahí el control de videojuegos. El logotipo de los titanes. Ahí está otra R. Tenemos ahí las tuercas. Su novia. Starfire. La flechita. Vamos a ver que más tenemos. Más flechitas. Pam 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 pam. Tenemos ese monillo. Ahí está otra R. Tenemos ahí otra tuerca. Leyendas antiguas. Un hidrante. Otra R. En la mano de Robin. El flamingo. Flechas. El pelícano. Robin. Y bueno. Ese es un vistazo general al póster. Muy bonito y listo para colorear. Pero ahora démosle la vuelta. Y vamos a echarle un vistazo al cómic. Y aquí tenemos a los jóvenes titanes. En la limpieza creativa parte 2. Y bueno. Ahí está el cómic. Para si lo quieren leer. Tenemos ahí al tipo este nuevo que llegó. Con el cyborg. Ahí está con Raven. Le está enseñando unas pesas. Y luego por acá tenemos a Starfire. Que está limpiando esa cosa con las moscas. Y está como que. Fuchi. Bueno. El fuchi. Y luego. A ver. Tenemos ahí a Robin llevándose una planta muerta. Dice esto es basura. Y luego tenemos ahí al cyborg. Cargando el sofá. Después tenemos ahí al chico bestia. Lavando los trases con la cabeza. Ni los está lavando. Nomás los trae en la cabeza. Y después tenemos una escena gigante. Que es un elevador. Y parece que están esperando a alguien. Y tenemos ahí a Raven con una cara bien creepy. Parece el chango. Definitivamente al payaso le gusta meter cosas creepy en estos papeles. Y bueno. Lo que Raven está diciendo es que utilicemos nuestra creatividad para dibujar nuevos muebles aquí en el cuarto. Pues afortunadamente yo soy bien creativo. Entonces bueno. Vamos a dibujar los nuevos muebles. Comenzando por una mesa. Vamos a dibujar la mesa. Para que coman aquí los titanes. Muy bien. Una mesa con patas obviamente. Porque si no. Pues se cae la mesa. Vamos aquí una mesa. Y una silla. Espero que estén viendo como dibujo. La silla. Muy chula silla. Y una silla roja también. Una silla roja. Ok. Pam pam pam. Pam pam pam. Ahí está. Silla. Ah claro. Y un vaso de agua. El agua es azul. No roja. Entonces vamos a echarle aquí. Un vaso de agua. Y otro vaso. Pero este vaso va a ser de Gatorade. De Gatorade sabor ponche de frutas. Porque se me gusta. Muy bien. Con popotes. No no no. Mejor sin popotes. Porque los popotes no son ecológicos. Olviden el popote. Olviden la tacha arriba del popote. Sí amigos. Definitivamente me considero un gran artista. ¡Tú apestas! Bueno amigos. Pues la habitación se veía bien triste así. Así que la mejoré un poco. Y dibujé a Calamardo en el elevador. Genial. Ahora sí es perfecto. ¡Soy hermoso! Y ahora sí amigos. De vuelta a la actividad de la cajita. Tenemos que pegar las stickers de los titanes. Parecen su respectiva sombra. Así que bueno. Comencemos aquí con Starfire. Porque fue la primera que agarré. Entonces bueno. Vamos a quitar aquí la sticker. Se siente bien chida. Y no hay que romperla. Con mucho cuidado. Ahí con sus poderes. Y esta va... Pues obviamente aquí. Entonces vamos a colocarla aquí con mucho cuidado. Y bueno. Así con todos. Y ya que termine este queda algo más o menos así. Bien chido ahí los cinco titanes. Y las stickers que te sobren. Bueno. Se las puedes poner a Shrek. Mejor afuera que adentro. Bueno. Pues para los que siguen aquí. Y no se han cansado de ver papeles. Papeles. Y más papeles. Sigamos con el promocional número tres. Que esta vez nos presenta a Raven. ¡Están Raven! No. Es esa Raven Ross. Tenemos aquí un bonito diseño. De color morado por supuesto. Y por atrás vamos a ver que nos pusieron de actividad. Dice. Encuentra las diferencias entre las dos imágenes. Vista. Hay siete diferencias. Y nos ponen dos imágenes bien diferentes del chico bestia. El verdadero. Y la copia barata. Las más obvias son del pelo y las gafas. Pero aquí los dejo que ustedes encuentren las otras cinco por si gustan. Mejor hubieran puesto esta foto contra el tipo de las chicas superpoderosas. Ahí si va a estar más canijo encontrar las diferencias. Pero bueno. Pues vamos a ver que nos echaron en esta caja de Pandora. La cajilla feliz de Pandora. Entonces vamos a ver. De Raven. Vamos a sacar. Y es exactamente lo mismo. Pero con diferente poster. Y diferente comic. Y diferentes actividades para colorear. Entonces bueno. Se ve bien relleno. Parece un sándwich de papeles. Muy bien. Y sacamos aquí primero los stickers. Muy bonitos. Miren. El Robin musculoso. Yo lo tengo pero sin ropa y en tanga. Seguramente ya lo han visto. Ese Robin ha salido en varios videos. Muy bien. Tenemos aquí los stickers. Tenemos aquí. Nos sale el sándwich de papel. Y finalmente tenemos como siempre. Las carayolas. Esperemos que sean de diferentes colores. Vamos a verlas. Las sacamos aquí de la bolsita. Y tenemos el útil bicolor. Que es de color azul. Y de color rojo. Y tenemos aquí a Raven. Bien chiflada ahí. Se ve bien chida. Y tenemos aquí el color morado para Raven. Y el color gris. También muy útil. Y ahí está Raven. Ah pues también para Raven. Porque tiene gris. Vamos a echarle un vistazo aquí a la hojita de stickers. Bien chidores. Tenemos una llanta. Tenemos al Robin bien musculoso. Que ya han visto en el canal. Tenemos aquí al chico bestia chido. El chido. El verdadero. No la copa de barata. Tenemos ahí el diamante. Tenemos aquí a Starfire. En su pijamada. Con maquillaje. Bueno. Esa cosa que se ponen en la cara. Verde guacamole. Quien sabe que sea. Tenemos ahí. Y el Rimmel. Y la cajita feliz. Como siempre. Y ahora sí amigos. Pues es hora de desdoblar. Y de colgar este póster. Bueno. Pues vamos a ver ahí a la. My little pony. O mi lindo unicornio. No sé como se llamen. Bueno. Más de no me acuerdo. Porque tantos little ponies. Miren un póster gigante de Raven. Y esto parece un mapa del tesoro gigante. Hombre. Mis sueños. Que cabe esto aquí. Y aquí tenemos amigos. Un póster súper súper chido. Y súper gigante de Raven. Con bastante referencias. A diferentes capítulos. Como siempre. Tenemos una pequeña actividad. En este póster. Y esta vez tenemos que encontrar. Cuervos. Y dice que son ocho diferentes. Entonces bueno. Vamos a recorrer el póster. Y encontrar los cuervos. Para empezar. Aquí veo unas abejas. Siempre hay abejas. Bueno. En la B-Movie. Tenemos ahí un muerto. Y una flecha apuntada al muerto. Tenemos ahí una paloma. Tenemos ahí el gasecillo malvado. Un conejito. Un cuete con un ojito. Ahí está el primer cuervo que veo. No sé si se me han pasado más. Pero bueno. Ok. Ya está un cuervo. Poderes de Raven. Encontramos ahí al pequeño pony. Otro cuervo. Al lado del pony. El chico. Este con una cara bien chiflada. Pero bien chistosa. Teen Titans Go. Tenemos la cajita feliz. El perro volador otra vez. Otro cuervo. Casi se me pasa. Se me pasan todos casi. Florecillas de girasol. Para Shrek. Y vamos a ver. Tenemos ahí un pony. Un pony bien gordo. Quien se que comió por las hamburguesas. Tenemos a Starfire. Pero bien enojada. Con los pelos de punta. Tenemos ahí. Ahí está el otro cuervo. Tenemos ahí un chango loco. Con una corbata. Otro cuervo. Y tenemos ahí otra vez. Leyendas antiguas. El libro de Raven. Tenemos ahí el gato chino. Otro cuervo. Otro cuervo. Un tigre salvaje. Y un gasecillo. Y más abejas. Porque hay tantas abejas. Y el último cuervo. Muy chido amigos. Pero vamos a darle la vuelta. Y muéstrame el cómic. Y para los que estén realmente interesados. En seguir aquí la historia del cómic. Bueno vamos a mostrarlo aquí rápidamente. Seguimos aquí ahora con el puerto de Chico Bestia. Y bueno ahí está la historia. Parece que al final se transformaron en Tiranocerreo Rex. Y el hombre se asustó mucho y se hizo pipí del susto. Pero bueno. Vamos a echarle un vistazo más de cerca a todo. Esta es la parte tres. Obviamente. Tenemos ahí el cuarto de... ¿Qué es eso? El casco de Peacemaker. ¿Sabe? Tenemos ahí el bote de basura. Es un cochinero el cuarto de Chico Bestia. Y parece que está bien orgulloso. ¡Sí! ¡Bien orgulloso es mi cochinero! Y este hombre está bien asustado. Con la cara de... ¡Aaah! Bueno. Y ahora tenemos aquí que ya se hizo malvado. Y tenemos ahí los calzones y calcetines. Y el chico Bestia. ¡Pues bueno! Ahí tiró mis calcetines apestosos. Bueno. Los chones. Ahí están los chones. Miren. No los trae puestos. Los trae en el piso. Bueno. ¡Qué mugrero! Y luego dice. Pues vamos a limpiar todo. Entonces. Como quieras. Un cochinero de calcetines. Y el chico Bestia se transformó en un... Nachita. O quien sabe. Un gatillo. Y la cama está toda... Bueno. Al menos la cama está tendida. ¿No? Bueno. Mínimo. Una actividad ahí. Y al final dice. ¡Vente! ¡Únete a mí! ¡Juntos vamos a limpiar los cuartos! Dice. ¿Qué viejo? Y bueno. Al final se transformó en un tiranosaurio. Y este hombre. ¡Aaah! Bueno. Ese es el cómic. Tito. Creo que lo contaste todo mal. Bueno. Lo que sea. Pero vamos a ver aquí la actividad que tenemos aquí en la cama. Y dice. Usa tu creatividad para dibujar tu animal favorito. Como patrón en las colchas. Así que bueno. Vamos a traer los crayones y dibujar mi animal favorito. Por supuesto. Utilizando los poderosísimos crayones que nos vinieron aquí de regalo. En compra del papel y la hamburguesa. Entonces bueno. Vamos a dibujar aquí mi animal favorito. Y no. Mi animal favorito no es el huevo. Bueno. Ya me salió todo mal. A ver. Vamos a arreglar esto. Un huevo con cara. No. No es un aguacate medio partido. Tampoco. Vamos a ponerle un sombrero. Aunque en realidad. En la vida real no usan sombreros. Pero bueno. Aquí está mi animal favorito. En la cobija. No sabía que tu animal favorito fueran los guachinangos. No es un guachinango. Claramente es un pingüino. Que no le ves ahí la panza y el pico y los ojos. Aparte le hiciste todo mal Tito. Dice patrón de animales. No nomás un animal. Pues por eso le puse un sombrero. Porque es el patrón. El patrón de los pingüinos. El vato. Bueno amigos. Pues que les parece si vemos uno más. Y terminamos hoy bien del promocional del titán número 4. Que es Cyborg. Quiero una hamburguesa. De aquí me gusta mucho el logotipo que le pusieron. Cyborg ahí bastante mecanizado. Y por atrás pues vamos a ver aquí la actividad que nos pusieron. Dice. ¿Qué es tonto en esta imagen? Pero es el único bruto que sale ahí. No. No quién es tonto. Sino qué es tonto. Más bien se refiere a qué no pertenece aquí en la imagen de Cyborg. Y dice que pistas son 5 cosas que no pertenecen aquí. Por ejemplo. ¿Por qué Rage tiene flores aquí en la oreja? ¿Por qué tiene una llanta aquí en el hombro? ¿Por qué tiene un hidrante en lugar de rodilla? ¿Por qué tiene un cepillo en las patas? ¿Y por qué tiene una bola de disco en el pecho? Eso es lo que es tonto. No Cyborg. Aunque bueno está medio menso en la serie. Bueno todos están medio mensos. Pero bueno amigos. El momento que literalmente nadie ha estado esperando. Abrir el papel. Otro papel. Otro póster gigante. Pero bueno. Ni modo. Ya no son figuras. Ahora nos tendremos que acostumbrar a esto. Sí reseño cosas de Estados Unidos. Y esperemos que esto no se infecte y llegue a Latinoamérica. Esperemos que no. Y siguen los juguetes de plástico aquí. Muy bien. Sacamos aquí. Papelazo. Salen los crayones. Stickers y toda la reña. Vamos a sacar primero los crayones. Aquí de la bolsita. Y veamos. Tenemos otra vez color gris. Color café. Y tenemos aquí a Cyborg. Bueno sus dos colores principales. También el celeste. Muy bien. Y el rojo. Bueno pues todos los colores de Cyborg. Qué buena idea. Tenemos ahí el Cyborg bien feliz. Y excelente. Dos crayones iguales. Pero de diferentes colores. Veamos aquí las stickers. Tenemos ahí a Chico Bestia y a Cyborg. Comiendo. Comiendo helado de Mr. Freeze. Qué buena referencia. Tenemos ahí a Robin con su capa. Flamingo. Tenemos ahí a Starfire. Raven. Crash. Crash Bandicoot. Un calcetín apestoso del Chico Bestia. Leyendas antiguas. Muy bien. Eso ya lo hemos visto mucho. Y la cajita feliz. Y miren nomás amigos. Otra abeja. ¿Por qué hay tantas abejas en estos posters? No tengo la menor idea. Tal vez McDonald's está haciendo alguna clase de referencia a las abejas. ¿Quién sabe por qué? Bueno las abejas son muy importantes obviamente. Si vieron mi book. Si vieron mi movie. Sabrán que si en abejas el mundo se pone todo gris y nos morimos todos. Pero las abejas son muy importantes. Por eso las pusieron. Pero bueno vamos a colgar este poster. Que de Cyborg. Que está todo volteado. Y aquí amigos. El último poster que veremos el día de hoy. El poster de Cyborg. Que se ve padrísimo. Con bastantes referencias también. Y tenemos aquí una actividad. Y se encuentran todas las imágenes. Que son estas tuercas de Cyborg. Y dice que son ocho. Muy bien. Entonces tendremos que encontrar ocho. A lo largo de este poster. Empezamos ahí con el gusano. Todo sufriendo. Y luego vamos a ver. Tenemos a Tellides. Ahí está. Primera tuerca. Más abejas. Porque aquí les encantan las abejas. Esta se está viendo arriba del calcetín podrido. Tenemos ahí al Robin. Con una flecha apuntando su capa. Muy bien. Tenemos ahí otra tuerca. El rayo. Aquí tenemos a Cyborg en medio. Increíble. Muy bien. Ah. Ese disco. Entendís. La referencia. The Night Begins to Shine. Muy buen capítulo. La banana. Tenemos ahí el pedo malvado. Teen Titans Go. Cajita feliz. La luna. Otra luna. Tenemos ahí otra tuerca. Esa tuerca pero esas no cuentan. Tenemos ahí el sofá. A Chico Bestia Gorilla. Bien padre. Bien épico. Tenemos aquí más cosas. Bla, 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 bla. Otra abeja. Y ahí está. Otra tuerca. Genial. Tenemos ahí la bola de disco. Y por ahí tenemos el cohete. Esas tuercas. Ahí esa tuerca sí cuenta. Muchas estrellas. De hecho hay bastantes estrellas a lo largo de todo. Un control de videojuegos roto. No puede ser. Tenemos ahí otra abeja. Y el Chico Bestia Bebé. Ah. Increíble. Qué bonito. Qué bueno que lo pusieron. Cyborg. Tenemos ahí otra tuerca. El hidrante. Y este tipo pobre. Pobrecillo. Pobre duende irlandés. Que quedó todo destrozado. Y unos curitas pa'l duende. Bueno. Ni modo. Pobre tipo. Tenemos ahí Teen Titans Go. Y el carro volador otra vez. Ah. Eso sí. Esa referencia siempre sale. Pero bueno. Y la torre de los titanes. Y otra tuerca. Esa casi no la veía. Y otra abeja. Hay puras abejas. Tuercas. Estrellas. Y titanes. Pero bueno. Ese es el póster. Y ahora pues es tiempo de voltearlo. Y vamos a ver el cómic. Y aquí tenemos amigos. La parte 4. El cómic de la limpieza creativa. De los jóvenes titanes. Y esta vez. Parece que todo se trata. De la habitación de Starfire. Y todo comienza cuando este tipo. Le presenta a Starfire su nueva habitación. Pero como que a Starfire. No le gusta tanto. Mira esa cara. Como que no le gusta. Pero por qué. Si mira. Tira hasta Winnie Pooh. A Winnie Pooh. No una unisega. ¿Por qué no le gusta? Bueno. Se ve chida la habitación. Pero no le gustó. Aunque tiene alfombra de corazón. Y Starfire entonces mejor. Comienza a planear. Y empieza a aventar el cepillo de dientes. Y la pasta. Y todo. Lo empieza a aventar ahí. Y dice. Mejor saca una nave espacial. Y se emociona. Entonces dice. ¿Qué te parece mi nueva escultura? Y esto es una cara creepy. Porque el payaso le gustan las caras creepy. Como nos hemos dado cuenta. Ok. Entonces parece que le dibujó algo. Pero nosotros lo tenemos que dibujar. Muy interesante. Pero bueno. Finalmente vemos como le quedó el cuarto Starfire. Con unos peluches. Y bastantes referencias. Como esa que favorita. La de Starro. El conquistador. Y como siempre. Pues por aquí tenemos la actividad. Y dice que tenemos que hacer. Bien que la escultura luzca más alienígena. Entonces bueno. Tenemos que aquí dibujar una escultura alienígena. Que le gusta a Starfire. Pero que no le gusta a este sujeto. Excelente. Pues yo soy especialista en hacer que no le gusta al sujeto. Entonces vamos a dibujar algo muy alienígena. Vamos a ver amigos. Y comencemos a dibujar. Y no. No es oye Arnold el cabezé de balón. Estamos haciendo esto bastante alienígena. Y no sé por qué estoy cantando la ratatouille. Pero bueno. Estas son ratas no alienígenas. Aquí su pizza. Bien con champiñones. El planeta. Pepe. No se llama Pepe. Es pizza planeta. Bueno yo me salí de la escultura otra vez. Pero no importa. Ahí está la escultura alienígena. Que chida. Que asco. Asco me das tú compadre. Asco me das tú. Pito. Otra vez te saliste de la raya. Bueno. Bueno. Pero ahí quedó. Mi escultura alienígena de Toy Story. Y bueno. Pues tiene que ver. Porque aquí hay bastantes referencias. Entonces. Otra referencia. Me encantan esas referencias. Y bueno amigos. Pues con esto. Terminamos hoy de ver la mitad de la colección. Es curioso amigos. Porque si me entretuve mucho haciendo este video. Y dibujando. Y todo eso. Pero en el fondo. Pues no son figuras. No son juguetes. No es lo que quería. Son solo papelotes. Que no tengo ni idea donde ponerlos. En resumen. Pues estos juguetes son entretenidos. Pero chafos. Entre te chafos. Si. Esa es la palabra que buscaba. Déjenme su opinión en los comentarios amigos. Y antes de terminar. Pues que les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos. Saludos a mi amigo. Alan y tu ralde de Costa Cuartos Veracruz. Saludos a mi amiga Brenda Cano de Argentina. Saludos a mis amigos. Juan Pablo Ayala Aguilar. Samantha Ortega Rodríguez de México. Fausto y Artemisa de Toluca. Maximiliano Cortés Villegas de Chile. Van Loo Animation. Y a mi amigo Oliver McCormack. Saludos a mi amiga Ariana Otaku. Saludos a mis amigos. Eduardo Morales Palomo. Cristian Gustavo. Fabián Pérez. Mercedes Jiménez. Y finalmente. Saludos a mi amiga. Daniela Vázquez Guerra de Perú. Y bueno amigos. Pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse. Dejar muchos likes. Y comentar su opinión sincera sobre esta colección. Y sobre el rumbo que parece haber tomado McDonald's de Estados Unidos. Esperemos que esta idea de los papeles no se la pegue al resto del mundo. Pero ya estaremos viendo y estaremos al pendiente. Yo soy Tito Capotito. Y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Cielo. Soy hermoso fortachón. Pero me veo mejor en tanga. Chau. 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 Gracias.